Gastritis, úlcera péptica, por tanto tomar, o sea, por tantos fármacos que debes de tomar debido a la artropatía crónica degenerativa, artritis o artritis reumatoide, toma mi producto CB, tabletas CB, dos después de comer, dos después de cenar, todos los días. Te quita las arrugas, te quita el ardor y cicatriza úlceras, úlceras en el estómago. Te cura la gastritis, cómpralas, cómpralas de venta en Cholula, Puebla. Ahí estamos consultando, terminando el programa, calle 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo. Y Susi, otro producto más es el fenogreco. Así es, estamos hablando también del fenogreco. El fenogreco ayuda a bajar los niveles de, ¿cómo se llama?, de glucosa en la sangre y esto es importante durante muchos años, tú lo has utilizado por las propiedades que contiene el fenogreco. Antidiabéticas. Sí, antidiabéticas que son específicos. Y bueno, esto es maravilloso, ¿no?, maravilloso porque lo hemos utilizado durante mucho tiempo y se combina. Yo siempre he dicho, en las plantas medicinales no hay una que sea, ¿cómo le dicen?, milagrosa. No, no hay. Es algo en la que tú debes de tener muy claro que va a actuar diferente a un fármaco. La diabetes, bueno, esto se utiliza, fenogreco se utiliza en la diabetes, se utiliza para reducirlo. Les aumenta el hambre en los niños. Si tiene una acción hipoglucemiante, fenogreco o alolva, es efectivo. Y para los diabetes tipo 1 y tipo 2, además reduce el colesterol y aumenta, reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, ayudando esto a reducir el gasto, ahora sí que el riesgo cardiovascular importante que se da por el aumento de los triglicéridos, ¿no? El colesterol, es importante que también disminuyamos el colesterol porque eso nos tapone a las arterias, ¿no? Así que el fenogreco lo tenemos de venta, también tiene otra acción, ayuda para la acidez del estómago y cuando existen úlceras en el estómago, ahora sí que nos ayuda a la cicatrización. Es eficaz, pero muy bueno para tratar y ayudarnos a quitar los cuadros de gastritis, recubriendo la mucosa digestiva, haciendo que se regenere el tejido de la mucosa digestiva, ¿no? Ayuda a la psiqui a cicatrizar heridas. Ah, aquí les doy un consejo, el fenogreco cicatrizas heridas. Tienes problemas de úlceras y no cicatrizas, tienes pie diabético y no te cicatrizas, toma fenogreco pero también a la vez que vas a tomarlo, te vas a triturar el polvito y te lo vas a aplicar. Ponte cataplasma del té de manzanilla con fenogreco en la cara a la gente que tiene un acné de eso, pero con globatin, de esos que no se llama. De esos feos. El trofeo que te deja cicatriz y que te marca horrendo, utiliza, lávate la carita con nuestro jabón de propolimil y a la vez utiliza el fenogreco en polvito diluido con té, como una mascarilla diluido con té de manzanilla, que es un astringente y quita el exceso de grasa. Así que bueno, estudios científicos han observado que el fenogreco es... Imagínate, se hizo un estudio, se hizo un estudio a donde se evaluó muy bien la eficacia del fenogreco contra el omeprazol. O sea, unas personas tomaron omeprazol para castritis o uxia, ¿no? Y otros tomaron fenogreco. ¿Y qué pasó con ese estudio? Pues viene a resultar que es igual de efectivo que el omeprazol. ¿En serio? El omeprazol es un fármaco que es un protector gásico que últimamente lo ha satanizado mucho, diciendo que tiene un riesgo muy importante para... Para que te mueras de repente de un infarto. De un infarto, ¿no? Entonces, bueno, esto es buenísimo. Si no te quieres morir de un infarto por tomar omeprazol, pues mejor utiliza fenogreco. Es una planta con un gran potención antiulceroso. Antiulceroso. ¿Cómo se toma para el caso de la omeprazol? Se toma, podremos tomar dos después de los alimentos. Dos después de los alimentos. Y a la vez, si eres diabético, te va a ayudar a tomar el azúcar. Para el control del azúcar. Para el control del azúcar. Si no, no pasa nada. Digo, finalmente lo que deben de entender es que los fármacos va a hacer el efecto de acuerdo a lo que tú tengas. Sí, ese es el secreto. Miren, el secreto de la medicina alternativa, yo se los digo, es que todas las plantas son como adaptógenas. Tienen principios antígenos, principios activos, pero el secreto está que nuestro cuerpo únicamente va a ocupar una planta medicinal si está enfermo. Así es. Si no está enfermo nuestro cuerpo, pues no pasa nada, no pasa nada, porque de hecho el penoreco es una especie de alimento, una especie de especia. Es una especie de especia. Y no les hace nada. Fíjate que contiene musílago. El musílago es una fibra, la fibra natural que contiene lo que le llaman, que también el, 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 ¿cómo se llama esa? Que venden mucho en las tiendas. Ahorita les digo, entonces, también evita el estreñimiento. Musílagos. El, este, ese. El ese. El ese. El ese, este, que ahorita se me acuerdo. El que usan, el que usan para que se les quita el estreñimiento. El plántago. Piscinio plántago. Es el plántago, ya me acordé. El plántago, pues, es también el nombre de una, de una sustancia que tiene ese poder, tiene musílago y que, bueno, es para, se utiliza para el estreñimiento, ¿no? Compren mis tabletas de Penoreco, marca Doctor Antonio Chávez de venta, solo en mis tiendas naturistas. Acá en Puebla, sobre el Boulevard Norte, casi llegando a La Falluca, donde vean la farmacia del ahorro, ahí vas a ver un estacionamiento. Ese estacionamiento es de la plaza comercial llamada San Joaquín. Ahí entra ese estacionamiento para ti y compra mis tabletas de Penoreco, costo 100 pesos, 100 pesos. Las de Artrol, para la artritis, para los dolores de huesos, dolores de músculos. Sufres de artritis de la rodilla. Sufres de artritis de la cadera. Evita una cirugía. Ven y compra mis productos. Y las tabletas se ven también, pues, para la irritación básica que les produce el Ketorolaco, que es lo que toma todo mundo, para el control de dolor. Busca mis productos, marca Doctor Antonio Chávez de venta, solo en mis tiendas naturistas. En Cholula, calle 7 Norte, número 7. Calle 7 Norte, número 7, a media calle en el Cerezo. Al ratito, terminando el programa, nos vamos Susy y yo a la consulta médico naturista en Cholula. En Cholula vamos a estar mañana domingo. O, consultamos a partir de las 10 de la mañana. Susy, ahora vámonos directamente a donde más les duele la gente. Pues, yo les voy a seguir recomendando fenogreco, porque fenogreco también contiene sustancias, saponinas estrogénicas, que nos ayudan a las mujeres cuando estamos en la etapa de la perimenopausia. La combinas con el climen y adiós síntomas perimenopáusicos. Eso me decía, hoy recibimos una llamada de Gabi, nuestra, ¿cómo se llama? Supervisora. Asistente, asistente. Asistente, asistente supervisora. Me cuestionaba. Depende del área donde esté su cargo. Sí, nos cuestionaba porque a una señora llegó temprano a comprar flores de bar, ya le habían dado la de mímulos, pero quería otra cosa más, porque tenía procesos así como gochornos en la noche y todo eso. Entonces, el fenogreco le va a caer muy bien. El fenogreco en combinación con el climen le va a hacer muy bien. Además, mujeres, según estudios que hay, el climen es también, es una planta, bueno, es un nombre que le pusimos a una planta que su acción es contrarrestar los efectos de la perimenopausia que contiene fitoestrógenos naturales, ¿sí? Fitoestrógenos parecidos a las histoclagonas de soya, pero esta es otra planta muy diferente, ¿sí? Entonces, la pueden combinar junto con el fenogreco y les va a ayudar mucho. Además, mujeres que se andan quejando que tienen poco seno, resulta que se hizo un estudio a donde, primero, las mujeres que lactan aumenta la producción de leche, el fenogreco, y después se utiliza para tratar los dolores menstruales. Y el último, créanlo, ¿no?, porque esto ya es parte de un mito, tiene la propiedad popular para aumentar el tamaño de los senos. Yo no sé si se unte, no, tómenlo, tómenlo, aumenta la gracia, aumenta la gracia, aumentar los estrógenos en la mujer, aumenta el tamaño de los senos. Claro. Nada más. O sea, eso es lo que pasa con el fenogreco. Consíguela, pero su principal acción, créanme que me fascina mucho pensar, que nos ayuda a evitar, junto con el ginkgo, mitlova, el deterioro mental, o el deterioro senil, o problemas de la enfermedad de Alzheimer. Ah, que de eso también íbamos a hablar, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Son ricos en colina, una sustancia que se utiliza mucho como agente protector frente al Alzheimer, ¿no? Entonces, que lo utilicen, el fenogreco, el fenogreco les va a ayudar muchísimo. Tiene muchas, muchas sustancias. La hemos vendido durante años, luego se nos olvida, ah, deberás hablar de ser más, ¿verdad? Como el fenogreco. El fenogreco, finalmente, es un tipo de especie que se utiliza mucho en la cocina oriental, principalmente en la India, que todo su organismo es pura especie. Pobres cuando hace calor porque transpiran a comino, a ajo, a fenogreco, a cardomomo, a buena, a un montón de cosas. Entonces, consigan el fenogreco con nosotros, de veras, les va a ayudar muchísimo. Va el organismo en toda su potencial, les va a ayudar a mejorarle. Y vamos a hablar un poquito también de qué cosa es, y porque esto me gusta mucho, qué cosa es el barbasco, ¿sí? Esa planta que contiene fitoestrógeno. El ñamé. O ñamé. Vamos a hablar también un poquito del ñamé. El ñamé silvestre es una planta que se da en las zonas y en las regiones del sur sureste de la República Mexicana. Susi, 11 de la mañana, 44 minutos. Bueno, nos queda un minuto para que regresando hablemos de esto, pero hoy voy a visitarnos aquí a Cholula, en la 7 Norte, número 7, entre la avenida Hidalgo y la 2 Poniente. Ahí nos vas a encontrar. Ahora recuerda que estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Mañana, el doctor ya lo ha dicho, está el cansancio. Primero llega él a lo que es Boulevard Norte, Junta Plaza Los Gallos. Ahí nos vas a encontrar abierto de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde en horario corrido. Pero de toda la semana también estamos ahí. Ya sirve el teléfono, 248-8893. Llama en el teléfono del consultorio, ya sirve por fin, ya tenemos internet, que eso es lo mejor. Entonces, el 248-8893, el teléfono de la capa, ahí por la capa, ahí por la capa. Así siempre le decimos nosotros. En Boulevard Norte, en la plaza que está entre la plaza Los Gallos y la farmacia de la hora. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando un poquito del diamés imbécil del barbás.